Hoy vamos a preparar pollo en salsa de hongos. Sazona el pollo con el consomé de pollo Maggi y la pimienta. Caliente una cucharadita de aceite en un sartén y sofríe el pollo hasta que esté cocido. Aparte, sofríe el ajo, la cebolla y los hongos en la mantequilla. Agrega el sobre de crema de hongos Maggi y la leche evaporada ideal, diluido en dos tazas de agua. Cocina hasta que se espese, revolviendo constantemente. Baña el pollo con la salsa preparada y cocina por cinco minutos más. Sirve de inmediato y decora con el perejil picado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!